entonces doña rosa dice que quiera hacérselo aprovecha doña rosa porque igual la enfermera está a su puerta hasta la puerta de la casa yo creo que oiga asustada no pues al menos está bien verdad? peor es que le hubiera salido alto entonces tal vez es por eso que te sentiste así un poco mala está muy baja madre si está baja porque no toma ningún medicamento o algo pero es que esto es en ayunas o ya comió? ya comiste? no ha comido? entonces no tienes hambre? no doña rosa no será que es un embarazo doña rosa vamos a platicarlo seriamente voy a decirle más tarde venganse para acá doña rosa para la cara de la olga quítate Toby Toby quítate yo estoy sacándolo con mi pelo quítate vamos a ver cómo está doña rosa yo también quiero ver tal vez no me atuyan a mí también no 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 pero si ella tomó café esa sangre roja no 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 pero si sí jo frost rosa más No te paras 108 Gracias a Dios Está normal de su azúcar Entonces que será lo de Olga Que dice que no le sanan las heridas Se le ponen morada Se le ponen Se le ponen La verdad ¿Sabes lo que tenía ella? Ella cuando se come el limón El limón me gusta Pero si padeciera el azúcar El limón es muy bueno también Dicen que Las limonadas o los limones así Es bueno Es bueno que le coma Que tomen Porque le limpia Pero Ahí por lo que se ve está muy bajo Está muy bajo A menos de 100 De serio que llega a 80 81 Muy bajo Muy bajo Bueno Quiero comentarles que miren Ya se están poniendo las Primeras láminas en la parte de atrás Y ya está aquí La estructura Voy a dar un vistazo por acá A lo que María ahí está Con ellos Vean como está por acá Ya un cuarto Ya tiene Lámina Ya está Vean Ya está el primer cuarto Techado Y hoy sí va a decir Don Nectalí Hoy sí me animo a pasar A vivirme ahí Ahí En caso de emergencia Va un Nectalí Ah sí En caso de emergencia ¿Dónde venir a...? Ya hay Ah Estaba diciendo Don Nectalí Que van a hacer cambio De cuarto Porque al parecer Este era el cuarto De usted Pero dice usted Que mejor Va a agarrar este Para las niñas Para que Pues les quede a la vista A las gallinas Va de que lado Sí, allí Que la doña vea más Sus gallinitas Allí pues se mantiene La verdad Porque Aquí no No hay nada No hay nada Está bonito aquí Vayan Igual están los dos Sí Yo creo que son Así gemelos Ajá Como que fueran gemelos Entonces este va a ser El cuarto de ustedes Ajá Sí Qué diferencia Ya con el techo Dicen que llueva Y ahí donde ponerse Por un rato Uno Vayan Por acá va la agarrada ¿Cómo la ven? La de Pablo Misa Buenos días Ahí va la agarrada Misa Sí Ahí estamos Miren Estamos Salando un poco de aire Porque no se aguanta Viste Ah Es que ahí está Quema 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 Llega 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 Bueno Bueno vamos a Platicar por acá Creo que tengo Al Bueno No sé que se hizo El muchacho El soldador Allá Ah Buenos días Buenos días Aquí tenemos Al soldador Y aprovechando Que lo tenemos Acá Este Quiero Preguntarte algo Este Fíjate William Que Que pues No sé Me gustaría Que nos contaras Cómo está De tiempo Después de este Trabajo Porque Aquí hay Mucho que hacer Hay que hacer Las puertas Son Cuántas puertas Son honestas Son Tres Tres Sin echar en cuenta La del baño Y ventanas Son Tres También Cuatro Ventanas Allí Una Aquí Tres Ventanas Son dos Dos Allá Y esta Hay Aquí hay otra Hay dos Cuatro Ventanas Tendrías tiempo De hacerlas Fíjense que Bueno Él dice que Tiene tiempo Para entrarle En hacerlas O sea Que está disponible Pero dinero Para Para ventanas Para puertas No hay No tenemos Como dicen Ni un solo centavo Para Para esto Y pues me gustaría Aprovechando que Él está libre Porque hay veces Que los soldadores Están Full También ocupados Y aunque uno quisiera No No se puede Pero Él me decía Si Pablo Me dice que Ahorita no tengo Nada que hacer Y pues yo puedo Trabajar las puertas Y las ventanas Entonces Ahí verdad Si alguien Nos quisiera Apoyar Quisiera apoyar A Don Neptalí Ahí con sus Cuatro ventanas O por lo menos Un poquito Entre todos Es posible Poco entre todos Se hace algo Si porque El piso Gracias a Dios Ya es un hecho Es un hecho Le cuento A Don Neptal Que el piso Ya tenemos El dinero Para todo El cemento Y pues Esto es Gracias A nuestro hermano Tony Si quiere Salúdelo Ahí a que Él mandó Todito El dinero Para el piso Y para la mano De obra Para arena Y para todo Lo que se va a necesitar Gracias Hermano Tony Por mandarlo Esta gran ayuda Que tenemos aquí Lo que es La casita Que la estamos Terminando Me siento alegre Porque ya El piso También se está Viendo Que ya se va a hacer Y el techo Y el techo De la casa También Lámina Todo se está Terminando Ya se va a terminar Y el piso Pues se está Haciendo realidad Todo Verdad Gracias a Dios Y gracias a usted Hermano Tony Gracias por todo Y Dios me lo siga Bendiciendo Mucho más Si pues Gracias a Dios Entonces Hoy se termina El techo Y Posiblemente Mañana Traigan el cemento Vamos a ver Donde se puede ubicar En un lugarcito Donde no se moje Yo que Aquí adentro Ya no cae agua Ya en la tarde Ya va a estar Enlaminado Entonces Ya nos queda Pues pensar En las puertas Pero como les decía Fondos para esto No hay O sea Yo así Alguien pudiera Echarle la mano Ahí a un hectalí Con sus Puertas Sus ventanas O por lo menos Primero hacer esta Va que es la principal Si Esta puerta Es la que más Porque es la Principal Que está aquí La entrada Es la que más Precisa Porque Ya lo demás De adentro Ya Ya es más diferente Pero si la de la entrada Ajá No se hiciera más luego Verdad Si Pues si Porque esta de acá Si no hubiera fondo Pues Vamos para afuera Aquí nos puede caer Una lámina Encima Si Que grande La lámina Que grande Que grande La lámina De esto Bueno pues entonces Llegó Marisela A la reunión Hola Marisela Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo está tu muñeco? Muy bien Hola Ahí está Hola No quiero hablar A ver si se va levantando Ah Si Pues Bien Miren Es bien cariñoso Bien sonriente Bien chulo Está Ajá Como es que se da solo Con los brazos Solo en los brazos Quieren Porque Y abajo en el suelo No te pide estar abajo en el suelo No Una sucunita Un corralito Le queda bien ya cuando tenga su casita ya terminada Para que descanse también sus brazos Que miren Solo risa Bueno vamos a despedirnos amigos de este video Y con gusto para nosotros haber estado acá El día de mañana pues volveremos porque tenemos otros planes más mamá y con esta familia Así que Gracias a todos amigos ahí por acompañarnos siempre en estos videos Feliz día Adiós Jenny Adiós Adiós Rosita Adiós 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 Maricela Adiós Doña Rosa Hasta la próxima Un hectá Un saludo ahí Así que hasta la próxima